¿Cómo viviste todo lo que pasó en estos últimos días? Con mucha intensidad, fueron días de mucha intensidad, de mucha información. Cuando viajé en julio, fui a buscar la fiesta de Olivo, fui a buscar el vacunatorio. Fui a buscar la palabra de una figura importantísima durante el gobierno de Alberto Fernández y me encontré con otra historia. Ella se sentó conmigo, se abrió y me dijo, yo sé que venís a buscar vos, yo te lo voy a contar, pero antes quiero que sepas esto. A mí Alberto me pega, me pegó, me hostiga, me vuelve loca, tac, me muestra la foto. Y después de que toma trascendencia por Claudio Zaboya, ¿volviste a hablar con ella? Sí, sí, yo estuve en contacto permanente con ella. Viajaste a España a hacer la nota, ella te la había asegurado porque finalmente no hizo la nota. ¿Qué pasó? ¿La hizo con otro medio? No, no, ella no me había asegurado la nota. Ella todo el tiempo me decía, yo no sé si estoy preparada para hablar en cámara. Y yo todo el tiempo le decía, no tenés que hablar en cámara, tenés que hablar en la justicia antes de hablar en cámara. ¿Te llamó la atención que dé la nota? No, porque... ¿Por otro medio? No, bueno, después finalmente me hubiera encantado hacerla, está claro. Se habló de que Infobae pagó mucho dinero, se habla de 250 mil dólares. A mí no me consta nada de todo eso, ella a mí no me dijo nada. Un día para el otro apareció la nota con Infobae, fue el fin de semana que yo viajé también para intentar hacer la nota, o sea, viajamos todos para intentar hacer la nota. Y la nota se la dio Infobae, ella tendrá sus razones. Se habló mucho de tu relación con Fabiola a raíz de que tu marido está haciendo el documental. No, pero mi marido no está haciendo el documental. Para que lo aclares. Gracias. No estoy haciendo ningún documental, o sea, me hubiera encantado. Y además, mi marido no está haciendo ningún documental. Mi marido no hace documentales, o sea, partamos de esa base. No fue grato que me acusen de tener negociaciones, de haber hecho el documental y por eso tengo intereses. Sandra, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, acá Clara, porque trascendió como que ella o el marido estarían involucrados. El marido de Sandra es Fernando Casanelo. Fernando Casanelo, supuestamente, lo que se decía, lo que trascendió en redes sociales, es que habría sido parte de este documental. Que hay que decir algo, todavía no es documental. Es una entrevista en primera persona de Fabiola frente a una cámara. Pero Fabiola dice documental. Fabiola habla de un documental. Pero bueno, lo que yo estoy diciendo, lo que falta es la preproducción. Y Sandra Bovi también, lo confirmó. La semana pasada. A ver, lo que falta es la preproducción. A ver, el destino de ese material es un documental. Pero ella y el marido no tienen nada que ver. Bueno, lo que aclara a Borgui es que tanto ella como su marido no tienen nada que ver y que ella viaja este fin de semana. Yo entiendo, a ver, todos acá somos periodistas. Cuando vos viajas a un destino, imagino que con el contacto. Voy a ver si consigo la nota. Ella tenía con Fabiola, tenía una nota o por lo menos algo confirmado, algún dato. Bueno, Fabiola, igual que habrá pasado, ¿no? Lo que te cuento, tenía una exclusiva. Flor, contame, Tauro. ¿Qué pasó? Ah, no sé si lo puedo contar. ¿Se puede contar al aire? Es que me parece que sí. Hay una exclusiva. Sí, una exclusiva. Las exclusivas se pagan, chicos. Se pagan, ¿cuál? Con el individuo con Tauro. Infobae pagó. A ver, lo que se dice. Infobae pagó. Y bueno, está bien. Está bien. De un monto de dinero, de un monto de dinero que habría pagado Infobae. 250.000 dólares. A mí me dijeron menos, pero bueno. Bueno, a mí me dijeron lo mismo que a Karina. Bueno, ya se compra un departamentito a Fabiola en Madrid. La exclusiva, entonces por eso no se la dio a Sandra. Chicos, aparte Infobae no es solamente un medio argentino. Infobae le va muy bien en el mundo. Sí. Tiene España, tiene Miami y México. Infobae, tiene España, Madrid. De hecho, la nota. Esto es una noticia mundial. La noticia de Infobae, España, en el lugar. A mí lo que me parece raro. Un segundo, Karina. Estaba tan mal Fabiola, tan angustiada, que Tatiana decidió, y la parte de producción, hacerla en el hotel. Cuando llega Fabiola, la ven tan mal en el hotel, que ellos buscan ese lugar donde se vio la nota tan íntimo y tan privado, porque ella no estaba en condiciones de hablar. Igual, no estoy... A ver. Dicen que se la veía. Yo, perdón, a lo mejor, y corríjame si está mal lo que voy a decir. Pero, entonces, era por plata todo. Y sí, mi amor. ¿Por qué se apuró? ¿Entendés? Bueno, pero el documental que se graba... Yo también hubiera apagado la nota. No estoy hablando del periodista. El documental que se graba también intenta meterlo en algunas plataformas. En las plataformas le contestan que para poner ese material había que haber una denuncia antes. Si no, no se podía, porque habría un montón de abanico y posibilidades. Yo conozco gente que lo vio ese documental, que por eso lo conté acá en Intrusos hace 15 días antes que estrellara todo esto. Lo que dicen las plataformas es que, por la denuncia que ella dice, que hace, y que dice, que cuenta en el documental, y por las personas que involucra, es muy difícil que eso vea una plataforma. Porque la plataforma que hace se tiene que proteger de los juicios. Claro, por eso digo, tiene que haber... Pero igual, ¿cómo lo hicieron? A mí lo que me llama la atención es que... Pero ¿cómo lo hicieron, Guido? Porque mi pregunta es, porque la verdad que tengo la sensación que nos salió muy favorecida con la nota de Infobae. Entonces, si el documental va por la misma línea... No, debe nombrar gente importante. Yo tengo la data acá, mirá, son seis horas en crudo, ella hablando a cámara, en primera persona, una persona, un interlocutor de la cámara, preguntándole y ella respondiendo. Dice, hola, soy Fabiola. Están buscando... No, hablaban... No, le preguntan... Hablaron de personal extranjero, director español, técnico español también. Yo les cuento, tengo toda la data acá. Es, imagen de soporte que están buscando con la preproducción, se les complicó, y esto me lo remarcan, se les complicó la búsqueda de plataformas por el contenido, sobre todo por la gente de la que habla, habla de todo el sistema político, y esto se graba en Madrid. Me dicen que en el lugar solamente había tres personas y ella. Lo raro es que no le haya dado, perdón, la nota a Sandra, teniendo en cuenta que le guardó el secreto tanto tiempo. Sí, más de cinco meses. Por eso creo en lo que dice Marce, que seguramente debe haber habido dinero de por medio, porque si alguien demuestra... Pero aún así, Karina, nosotros elaboramos hace mucho. Aún así, vos me guardás el secreto, te tengo que avisar, mira, voy a vender la nota, voy a vender la primicia, la vendí o la vendí, no te me enojes, vení, hagamos. Lo que es... Generalmente hacemos, venimos de la gráfica todos, y sabemos qué haces, salgo por la gran vía, camino con el nene, no sé, en la imagen, por lo menos algo. Para Marce, no estará, ¿no habrá una segunda nota? Y pero ya lo hubiera pasado, la primera ya la he instalado. De todas maneras, el viaje de Sandra tiene que ver con que el fin de semana se ha estado negociando todo eso, y terminó ganando los informes. Sí, pero no fue, si esto ya... Esto salió el viernes. Tatiana se entera el jueves a la noche que iba a hacer la entrevista, Tatiana la llaman por teléfono y le dicen, está para viajar a Madrid, ella viaja el viernes, y hace la nota el sábado. Es espectacular la nota, Tatiana. Eso fue, muy buena nota. Tatiana, ¿quién la hace? Le dicen a ella que va. Felicitaciones. Sí, bueno, en medio de... ¿Por qué esto sucedió todo? Jueves, le dicen, el viernes viaja, y el viernes mismo ya sale un adelanto de la nota que fue en crudo. Lo que digo, esto se maneja a otros niveles. Igual, a mí, yo lo entiendo a Sandra, a mí me daría, si yo te mantengo casadita, el secreto de todo, y después se la das... Lo que es en lo famoso siempre. La oferta acá me dice. La oferta fue para los dos medios. Sí. La oferta fue para los dos medios. El dinero inicial pedido fue 450 mil dólares. El dinero inicial. Dos casas. Y el número final fue el que dice las chicas. Perfecto, y esto sucedió todo el fin de semana. Digo, primero las fotos, los chats, se filtraron los chats, después las notas de ella, y después llegaba obviamente la declaración, que fue esta mañana, en medio de la declaración de Fabiola Yáñez. En Madrid, la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreiro, quiso entrar y no la dejaron. Mirá. ¿Usted es válida esta declaración de hoy? No, para mí no es válida. Primero porque yo tenía una resolución. La resolución es inapelable para el código. Considero que está bien no revictimizar a la víctima. Realmente, sea una mujer, sea un hombre, sea un niño. A cualquier víctima. Fabiola Yáñez es una víctima. Para mí no tiene género. No, no. No estoy diciendo que sea una víctima. Se considera. Entonces, quien se considere, creo que hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer. O sea, si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Entonces, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde? Lo que me molesta mucho es que también se pueden tomar un montón de medidas para tomar esta audiencia. A lo que yo expuse y dije que estaba, me ponía a disposición, que ser, que no me vea en la cámara, preguntar por interpósito a persona. O sea, tampoco se me permitió, tampoco se me permitió dejar el pliego. Bueno, esto decía la abogada de Alberto Fernández esta mañana en Comodoro Pi. Tenemos en comunicación al doctor Trimarco para que nos deshaznes de toda esta situación, porque la verdad que nosotros desconocemos cómo son, cómo se manejan este tipo de audiencia. Hola, doctor Trimarco. Los saluda Florencia de la B. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, esto es habitual, esto suele suceder. ¿Ella puede pedir la nulidad de esta declaración? Sí, a ver, mirá, al principio quería hacer una breve introducción. Creo que este es un tema que pone en juego y pone en relieve una problemática de todas las personas víctimas de violencia de género, de violencia doméstica, y a su vez una cuestión de gravedad institucional, como es que en este caso la víctima sea una ex primera dama. Y a partir de ahí se abre esta circunstancia que recién ustedes debatían respecto de manifestaciones públicas realizadas previo a que se efectivice su declaración por ante el juez que entiende en la causa. Claro. Y por supuesto que, a ver, hay un protocolo de actuación de la UFEM que tiene una serie de principios que tienen que ver con la confidencialidad, con la protección, con no re-victimizar a la persona que está denunciando, y muchísimos elementos más. Pero a su vez es tan importante estos principios de protocolo de actuación y investigación, como a su vez también lo es importante el debido proceso y las garantías constitucionales. ¿A qué voy con esto? Y te puedo hablar por casos propios. No sé si recordás cuando fue la causa de Mavi Álvarez, la cubana que denunciaba a Suárez, Coppola y demás. Sí, sí. Bueno, ella había realizado también una denuncia mediática, se la convocó, ella viajó a otra argentina, se realizó una declaración con las medidas de seguridad correspondientes, como una cámara GES, un equipo interdisciplinario de personas que la asistan, y todos los letrados estábamos en una sala contigua esperando, sin tener ningún tipo de vinculación, de trato ni de intervención, escuchando toda su declaración. Una vez finalizada su declaración, realizamos nuestras preguntas a través de interpósito de la persona para que se le pueda preguntar a la persona que está relatando el hecho que vivió, de una manera que no la agreda y que no la re-victimize. Entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que no va a lograr la anulidad de esta declaración. La abogada creo que no la va a lograr porque en su caso es un acto que puede ser reproducible, se puede en su caso volver a requerir una depredación testimonial, pero sí creo que es una causa de semejante envergadura y de gravedad institucional que requiere que se optimicen todas las medidas para resguardar el debido proceso, primero de la víctima, por supuesto, y a su vez también de la persona que sea imputada. Doctor, además está la restricción que tiene Alberto Fernández de, digamos, comunicarse con Fabiola por él o por terceras personas. ¿La abogada podría ser una tercera persona, digamos, en esta testimonial o no? Pues, en fin, ¿cómo estás? No, en este caso no porque es una actuación judicial donde el defensor lo que hace es participar en la recolección de la prueba para poder, en su caso, robar, sacar dudas y demás. Pero como te digo, creo que debería haberse seguido el debido proceso y en su caso permitir una pregunta a través de un interpuesto a la persona, siempre con la debida tutela de que esa pregunta no esté revictimizando o generando un daño a la víctima, porque ese es el principio que debemos resguardar. ¿Bien? Y acá entrarán en juego quizás otras cuestiones. ¿Como cuál? Como decía, es muy delicada, que tiene un secreto de sumario, que a pesar de eso hay declaraciones y fotos que han recorrido todos los medios internacionales. Y entiendo que... Y involucra a mucha gente también, doctor, porque la verdad que si hablamos de la Quinta de Olivos, que es toda gente que trabaja para el gobierno, entonces... Realmente, por eso digo, me parece que acá hay que hacer un llamado de atención a la justicia, porque, a ver, recién lo escuchaba aquí, Guido, tiene la denuncia entera en sus manos. Sí, ahora la vamos a leer, más adelante. Una labor periodística, y a ver, como la tiene seguramente de otra persona, pero creo que hay un deber de confidencialidad para cuidar a una mujer que está denunciando hechos gravísimos, y que están siendo ventilados... A ver, no estoy atacando, por favor, el trabajo de los periodistas que logran acceder a... No, pero entonces es la Fiscalía la que filtra esto, y tenemos la copia directa del juzgado, o sea, ¿quién lo filtra esto? ¿Quién lo puede filtrar? Chicos, a Fabiola le conviene que esto se filtre también, por favor. ¿Le sirve a ella como que... A ella le sirve. No, pero igual ella habló, cuando hizo la nota de Infobae, dijo que la verdad, dijo ¿qué mujer le gustaría que las fotos... Que las fotos... Que las fotos... Que las fotos había filtrado del juzgado. Eso es aparte. Eso es re-victimizarla, por eso. Chicos, a Fabiola hoy le conviene que todos los medios conozcamos y la sociedad argentina conozca cuál fue el calvario que ella vivió. Realmente, los fragmentos que estuve leyendo de la declaración de Fabiola son muy fuertes. No es una pavada. Habla de violencia diaria. Sí, pero yo siento que no necesitas mostrar una foto para saber que eso fue un calvario. No, no la foto, pero sí la declaración. No, por eso la declaración. La justicia, la declaración y la justicia. Los medios lo utilizan. Doctor, gracias, como siempre.